Radio San Gabriel Digital 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 Radio San Gabriel Radio San Gabriel Digital Radio San Gabriel 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 Radio San Gabriel, 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 r과 Jódico Herald, Radio San Gabriel, Radio San Gabriel, ¡Aplausos, hermanos! ¡Aplausos a Cristo que viene! ¡Aplausos, hermanos! ¡Aplausos, hermanos! Señor de los Milagros, con toda la hermandad del Señor de los Milagros de nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Merced, de acá de La Paz, Bolivia. Es el último domingo del mes de octubre. Sabemos que todo el mes de octubre es el mes morado en Perú y también aquí en nuestra parroquia. Pero aquí en la parroquia se celebra el último domingo con una misa solemne y luego la procesión con todos los fieles meruanos y bolivianos. Señor de los Milagros, aquí venimos en procesión. Tus fieles devotos, aquí venimos en procesión. Muchos devotos de todas partes han venido hoy de la ciudad a nuestra parroquia, nos han visitado. La iglesia estaba repleta, la misa solemne y la procesión también. Y todos son peruanos y bolivianos. Nuestras almas, la esperanza, la claridad, tu amor divino. Un saludo cordialmente a cada uno de ustedes que nos están escuchando en la Radio San Gabriel. Mis bendiciones y que el Señor de los Milagros los bendiga y los proteja siempre. Deja a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los otros. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, tierra eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tu hogar es entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, que como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. De los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por lo tanto, es un solo para este marco, y si su hijo es que 소�明os del barco, no es porque la palabra es el marco. Es el marco de un marco por el marco. Por lo tanto, el marco de personas es una persona, y es porque siempre te hecha. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. La ley de la ley de los cristianos de la ley es la ley de los cristianos. No, 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 no. La gente tiene que ver el libro. Gracias por ver el video.